El primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una fecha que rinde homenaje a la valentía y la determinación de los obreros de la fábrica en Estados Unidos, que lucharon por sus derechos laborales en 1886. Por tradición, las centrales obreras aprovechan esta fecha para señalar las inconformidades. Así lo hicieron algunos en esta ciudad de Choluteca. Estamos conmemorando el Día de los Trabajadores y tomamos a bien mover las unidades como una protesta. Algunas falencias que tenemos por parte de la Policía de Tránsito, que queremos que nos escuchen a nivel nacional, donde no podemos trabajar, no nos dejan trabajar. Los traen decomisadas las motos, llaman a una drúa y los cobran 3.000 empiras por un día, que la drúa tiene la moto y la moto pueden correr. Pues si van a decomisar, que decomisen, pero caminando la moto. ¿Por qué se les decomisan las unidades? Se decomisa a veces por... de repente traen un pasajero más, ¿verdad? Pero debería ponerse una sanción a la licencia. No traerse la mototaxi y tienen el contacto con los de la drúa y los de la drúa los cobran 3.000 empiras. A un compañero le cobraron 3.000 empiras solo por un día. Eso es injusto. Entonces, todas esas cosas queremos que se hagan a conocer a nivel nacional o a nivel regional aquí, ¿verdad? Para que al que le compete nos pueda resolver eso. Y por otro lado... ¿Ustedes están inconformes con las autoridades de tránsito? Con las autoridades de tránsito, correcto. ¿Están conscientes que también están faltando? Porque si llevan un pasajero más... Sí, estamos de acuerdo y no lo ponemos en contra de la sanción a la esquela, a la licencia, ¿verdad? Una esquela, pero no a que... un decomiso donde las cuentas son onerosas y no podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Están 3.000 empiras por la grúa? Desconozco ese tipo de sanciones porque vengo llegando aquí a la ciudad y hasta el momento no tengo ninguna infracción de parte de los conductores de mototaxis de Yiguari. Posiblemente ha sido elementos de la alcaldía o del Instituto de Transporte Terrestre que le hayan aplicado las sanciones. ¿Estará investigando este punto? Sí, claro, vamos a tomar en cuenta este punto. Porque ellos lo señalaban a ustedes como policías de tránsito. Bueno, vamos a tomar en cuenta y vamos a verificar si la información es verídica. ¿Qué tal les... Fija usted que todo está vestido de rojo y negro, pues. El día libre no es el día trabajador. Ya no hay nada. Y entonces eso no es correcto, tajiversar los mensajes, ¿verdad? ¿Y los sindicatos qué hicieron? Ay, pues, y los sindicatos tampoco porque cuando los dirigentes... Cuando los dirigentes se asocian a un partido político, pierden la identidad a quién representan. Si no, quizás en socio abandonan al trabajador y lo venden. Y los dirigentes venden a sus afiliados, los colegios ministeriales, los sindicatos venden a los trabajadores sus valores. Y el pueblo, pues, no tiene un auténtico líder. Tenemos un poco de apatía, pero pensamos que en otros próximos años la gente se vaya sumando, que vayan tomando conciencia de clases, que no vean el primero de mayo como una cuestión política, sino que simplemente que se empoderen, que este es un día internacional del trabajo de todos nosotros los obreros. Y al mismo tiempo felicitar a todos los obreros, pues, a todos los obreros del mundo y especialmente a los de aquí, del departamento de Choluteca, y que hoy se conmemora 70 años de lucha desde la huelga del 54. ¿Qué se conmemora hoy para ser más precisa? ¿No es política? ¿No es un convivio? ¿No es fiesta? No, no. Se conmova el Día Internacional del Trabajo. Surge que en la huelga del 54 comenzaron las luchas de todos los beneficios de todos los trabajadores que estamos organizados. En cualquier empresa, ya sea estatal, privada, y ahí nos han enseñado a luchar por nuestros beneficios. Vale mencionar que hay trabajadores que les reclamaron a sus propios sindicatos por haberles dejado solos en su lucha, cuando proclaman velar por sus derechos laborales. ¿Anda exigiendo? No, no porque andan exigiendo, sino porque realmente ando viendo que los sinvergüenzas de Citra Unac, que se hacen pasar por defensores de los trabajadores del centro universitario, dicen que andan desfilando, y no es cierto, porque si aquí fuera cierto, hubieran defendido a los trabajadores, a los ocho trabajadores, que hoy estamos en demanda, y estamos ganando las demandas hoy por hoy. Entonces, pero sí, aquí me pronuncio, no estoy pronunciando contra el gobierno, me estoy pronunciando contra aquellos dirigentes sindicales sinvergüenza, que se comen el pisto de los trabajadores aquí, y no defienden los trabajadores, ¿verdad? Necesitamos gente, necesitamos dirigentes que sí saquen la cara por los trabajadores, pero no que le coman el pisto a los trabajadores. Sindicatos fueron denunciados hoy en el Día del Trabajador por bailar al mejor son. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.